Cuando pensamos en el término picada, la que se consume, decimos claro, pensamos en un momento en familia o con amigos o solitos, disfrutando de una buena calidad de fiambres. Muchas veces lo acompañamos con un buen vino. Pero todo esto que estamos mencionando lo podemos obtener en un lugar exclusivamente aquí en Mar del Plata, a donde ahora vamos con Semanario. Calidad por un lado, eso es indiscutible, y precios muy, muy accesibles. Vamos ahora con Semanario a hablar con la gente de Friends. Llegamos con las cámaras de Semanario a la esquina de Castelli, Italia, y con una muy buena recepción. Y en un local en el que no hay mucho espacio porque está cargadísimo de mercadería. Gustavo, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. Sí, sí. Bueno, un gusto visitarlo, ¿eh? Gracias. Y tenemos una trayectoria de 20 años que estamos acá. Eso es preguntarle, ¿cuánto tiempo hacía? 20 años, sí, sí. Hace un buen tiempo, gracias a la clientela que tenemos. Bueno, nos apoya y nos acompaña. Trabajando y haciendo las cosas como se deben, uno termina imponiendo una esquina también y termina haciéndola tradicional en Mar del Plata. Exactamente. Ya es un nombre, digamos, que estamos conservando y bueno, la trayectoria es a nivel de la mercadería que trabajamos. Trabajamos mucha exclusividad y calidad. Eso es lo que siempre apuntamos y tanto que últimamente incorporamos mucho lo que es el tema de vinoteca, que antes nos dedicábamos más a lo que es fiambre y bueno, ahora nos dedicamos más a lo que es fiambre y el tema de vinotecas, productos regionales y bueno, después todo lo que tenemos todo derivado a tablas de fiambres, toda lección de lo que quiera el cliente. La presentación, resaltamos que la picada es una muy buena excusa como para estar con amigos, con familiares o solo, quién sabe, ahora uno viene y encuentra de todo. Totalmente. Mirá, nosotros nos destacamos más que nada en las picadas, porque las picadas nuestras consisten siempre en 15 variedades de fiambre, 7 variedades de queso, 2 pastas de untables, después les ponemos 5 variedades de aceitunas, cerezas, amarachinos, tomates, cherry y van todas decoradas con higos en aniva. Pues te digo, es muy abundante las tablas, no son unas tablas así comunes, porque más que nada, bueno, siempre nos destacamos en eso, no tienen las tablas comunes de 6, 7 variedades, no, nosotros tenemos las tablas con 15 variedades y de todo de primerísima calidad. Productos de calidad y naturales. Sí, 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 totalmente. Tenemos, le ponemos un buen crudo, que el crudo es, trabajamos con una marca de primerísima calidad, que tiene un año de estacionamiento, lo deshuesamos nosotros, prensamos todos nosotros y bueno, y después, bueno, de lo mejor. Y lo acompañamos con una buena bebida, ¿qué encontramos por acá? Mira, hoy estamos... Porque no encontramos. Encontrás de todo. Hoy como ser, tenemos acá una degustación con la bodega de Estancia Mendoza, tenemos una promoción, 2 más 1 de regalo, y bueno, totalmente, todos los días siempre tenemos diferentes bodegas que armamos nosotros ciertas ofertas, tanto como en champán, tanto como en vinos, y bueno, después el resto del fiambre pasa lo mismo, tenemos todas las ofertas por cuarto, y ya lo verás todo en el local. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, por eso decía que está sumamente cargado, porque los estandes están, se encuentran, valga la repetición, completos, licores de todo tipo, también sobre esto consultará la gente, y mucho. Sí, 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 tenemos mucho de lo que es licores importados, todo lo que es, toda una línea de whiskeys importados, y bueno, todo en general. Gustavo, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes vía telefónica? Mirá, nosotros tenemos una página, tenemos a ver, una página que pone Fiammería Friends, y automáticamente entras en la página, bueno, ahora vamos a estar en Facebook, tenemos todos en Facebook, vamos a publicar todos los días diferentes promociones, ahí a través del Facebook van a ver todos los días las promociones, tenemos un horario muy amplio, que abrimos de 7 de la mañana a 10 y media de la noche, por eso le digo, le damos un servicio a la gente bastante amplio, y bueno, tenemos envío a domicilio, nos pueden llamar al teléfono que siempre figura en la propaganda, y bueno, a través de la página también recibimos pedidos, vamos a empezar a recibir por WhatsApp también los pedidos, que es una manera de la gente... Actualizarse a los tiempos. Hoy la gente se está actualizando mucho, y bueno, entonces la idea nuestra es, por eso estamos con el tema de ahora del Facebook, y bueno, con el tema del WhatsApp, ya lo vamos, estamos incorporándolo, es un gasto menos para la gente, para contactarnos con nosotros. Felicitaciones porque no dejan de crecer. Gustavo, muchas gracias, muy amable. No hay por qué, gracias a ustedes por estar acá, y bueno, acá los esperamos a la gente, gracias a Dios, hace 20 años que estamos, y les agradecemos al público que tenemos. Sabemos que somos su elección para los momentos de disfrute, de reunión con amigos, de reencuentros familiares, el poder elegir algo distinto para probar y sorprenderse. Con el auspicio especial de Fincas del Rosario en todas sus variedades, lo invitamos a acercarse a Frenz, en su clásica esquina de Castelli e Italia. Con Ford Marisierras, de Roberto.